¡Todos! 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 ¡Que se vayan! ¡Que se larguen! ¡Muertos! 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 ¡El escudo se respeta, hijueputa! Y vieron a Santa Fe que es un grande, un técnico que solo está acostumbrado a elegir equipos pequeños, no hagan nada, nada. ¡Hay que respetar, hijueputa! ¡Pongan huevos! Parce, una cosa es perder 5-0 ante Nacional América o millonarios. Pero perder 5-0 en tu propia casa con Águilas Doradas, un equipo chico que a pesar que sí, en esta temporada está yendo bien, tiene un buen proyecto, gran técnico y todo, goleando a primeros, pero es un equipo chico y no, no puede pasar. Y eso, pues tiene consecuencias y ya. El primer descabezado fue el técnico Umer Buder. Pero no solamente por eso, es que le acabó el cucho. Es el signo de una cartera de cómo no se puede manejar un equipo grande, porque Santa Fe es un equipo grande, a pesar de que su hinchada no la acompañe, no llene el estadio y sea exigente. Y, hombre, no voy a fea o qué sé yo. A lo bien, pero es que a lo bien le acabó, le acabó el técnico. Pero es que a lo bien no es bueno, le acabó. En esa entrevista, en el partido que perdió Santa Fe con mi, con Nacional 3-0, que se puso a decir que los jugadores eran unos troncos, que había hecho más con jugadores o con ámbito inferior, que no le estaban teniendo ganas, que no pararon por todo a lo bien. Cuando tú comienzas a ver que para controlar una pelota es complicado, que para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico, a mí como técnico. Pues les vengo de decir, con equipos que tienen una menor nómina, he competido mucho mejor. Y entonces, pues, los jugadores en el franciano le hicieron aparecer la cama, marica, porque ¿qué más hace uno ahí? Si el técnico de uno dice que es culpa de uno como jugador, y pues como él está acostumbrado a regañar, a dirigir club pequeño, donde los jugadores son nuevos. Son principiantes, entonces aguantan todos los regaños que el técnico les quiera dar los malos, pero un equipo como Santa Fe no tiene jugadores que han ganado títulos, que han jugado en el exterior. Pues obviamente esos marica no se iban a montar los regaños del cucho, ni porque marica fueran. Entonces, al parecer, se dejaron ganar, y ya, adiós, uber, joder, pero, es que mal quebrado, mire. ¿Por qué lo tocas? ¿Por qué el sistema o no? Venga, presidente, venga, presidente, venga, presidente, venga, presidente, y hablamos aquí, venga, presidente, y hablamos aquí. A mí no me va a venir el estado, a mí el respeto también. Si trato de ser presidente, imagínense los jugadores, y durante el partido, pues obviamente, no solamente recriminaron al técnico. También se fueron contra el presidente Eduardo Méndez. Mira, a mí no que me ha dicho este chistoso, este man ahí, que no veía el partido ni nada, simplemente todo intimidando a Eduardo Méndez. Es que este marica no sabe que Eduardo Méndez, ahí donde lo ven, el man ha estado en la cárcel, porque más es abogada, fue juez, parece que sabe mucho, mucho de leyes aquí en Colombia, y ha sido abogado de narcos. Y por ayudar, al parecer, presuntamente, al escaparon de narcos, lo metieron a la cárcel, y mientras estaban en la cárcel, se hizo amigo del niño de Santa Fe y de la familia. Y cuando el man murió, pues, le dijeron, bueno, venga, usted, ¿por qué no coge Santa Fe? Y estuvo una vez como presidente, al parecer, lo llevaba como bien, pero después, nada, que no olviden de la cárcel, van otra vez. Pero esta vez, no, aquí en Colombia, para Estados Unidos, porque también, presuntamente, lo metieron así, le metieron cinco años, lo vestieron de naranja, porque le avisó a un narco que le iban a agarrar, y, pues, el narco se voló, y como que le dio una plata por eso, y para la aguantó, que no diga Uribe 6. Inclusive, cuando volvió a ser otra vez presidente, ahorita último de Santa Fe, Pacho Santos, el que era embajador, y que fue vicepresidente Uribe, dijo que no, pero, ¿cómo este mal va a ser presidente otra vez, después de que estuvo encargado en el Uribe 6, o en Gringolandia? No, no puede ser, pero sí. Y, cuando salió de la cárcel, fue, y, gerenció la Unión Magdalena, hermano, y lo llevó a primera, y, pues, por eso, bueno, pues, volvió. Y, como que, pues, no, todo ha sido malo, porque, más, como que, no, recibió Santa Fe, debiendo cinco millones de dólares, y, al parecer, pues, ha estado, como, saneando esas deudas, y, por eso, no ha podido contratar buenos técnicos, por eso contrató a Oberbúder. Lo que Mariusa me decía, cuando contrató a Oberbúder, Oberbúder dijo, no quiero Morelos, y, preciso, en el 5 a 0, tenen ahí, hue puta, el quinto lo metió a Morelos, pa' que chupe huevo. Ustedes saben que yo no me quise ir, pero, bueno, ahora estoy de este lado, y desearle lo mejor a la institución para lo que viene. Y, una vez más, gracias a toda la gente por ese cariño. Ahora que salió Oberbúder, pues, van a contratar a otro técnico que ya estuvo ahí en Santa Fe, cuando estaba Penuso, que eran campeones de la Sudamericana en el 2015, el asistente técnico Pablo Peirano. Imagínense que Oberbúder llevaba un récord de seis partidos ganados, cinco empatados y cinco perdidos. Iban a contratar a este man, y lo sacaron de Cusco, porque, bueno, los llevó de la B a la A, ahí en Perú, pero lo sacaron porque, no me hagan un partido, empató tres, y pepe tres, y pa' fuera. Y aquí no nos trajemos, bueno, a Santa Fe. Ahorita Santa Fe fue a contra mi Tolimita el próximo domingo, y, pues, se le pone duro, porque en Polimita lleva cinco partidos ganados, imposiblemente, y un partido menos 30, ¿no? Duro, duro que clasifique, duro que se meta a Santa Fe entre los ocho, pero, bueno, eso es lo que pasa por no hacer bien las cosas, porque Oberbúder acabó. Mire, Carlos Antonio les dijo que lo sacaron exactamente porque la entrevista de haber por debajo que habló a los jugadores, y también a nuestro pueblo de prensa, ¿no? Y en la entrevista le dijo a Antena 2 con Carlos Antonio Vélez, le dijo que cuando jugaron con millonarios, pues, los jugadores no hacían caso. Le dijo, vea, que, tín, tín, venga, puede ser, y no, y no. Entonces, había como, o sea, había como es quebrajado el vestuario, es que se me ha quedado muy bravo. Y ahora la gente, pues, está metiendo fuera a Eduardo Méndez, y Eduardo Méndez, a raíz de eso, está denunciando que lo están amenazando. Inclusive, crearon un grupo de WhatsApp donde es llamado fuera a Méndez, donde lo amenazan de muerte, y él dice que está, pues, preocupado y reforzó su seguridad. Y mañana, por la tarde, está convocando a un plantón, allá en la sede de Santa Fe, todos los hinchas a que vayan, para que Méndez, pues, renuncie. Ya no lo vieron ahí, a pesar de que ha saneado económicamente al club, pagando deudas que le dejaron. Claro que una vez, ese marica, ese sacó un técnico y metió al sobrino, para que fuera, no, no, ha dicho, es que hay muchos que agarrar. Y además, Méndez, pues, al parecer, como es abogado, no ha dejado de tener relaciones como turbias, porque al principio de este año, se iba a reunir con un defendido de él, esmeraldero, que mataron y que, presuntamente, era naro. Y entonces, cuando se iba a reunir con él, mataron a un esmeraldero, y, pues, se dio como la noticia de que hay unos vínculos ahí, y él simplemente dijo, no, pues, que yo soy abogado, yo los defiendo. Y, pues, no está bien que una institución deportiva tenga ese tipo de relaciones. Entonces, recordemos que en el pasado, a América Nacional, pues, se les vinculaba mucho por ese tema, y no aguanta, no aguanta más la hinchada, pues, se les pide que acompañen al equipo, con las buenas y las buenas, que lleguen a ese puto estadio. O sea, que chimba, que puta, que todo, que tuvieran siempre un promedio de mil hinchas. Pero para poder exigir, para poder traer mejor gente, mejores técnicos, vamos a ver cómo le da para el Pirano, pues, estuvo con Peluso, fue asistente técnico. También, aparte de Hugo Bader, cayó a la cabeza de Amaral, el técnico de Nacional, después de perder allá en Santa Marta, contra el Unión Madalena, un partido págila. Sobre todo porque cuando estaba jugando bien el segundo tiempo, ya ha empatado, hizo unos cambios que, al parecer, no gustaron y no obtuvieron frutos, y antes también lo fue perdiendo, y pa' afuera. Trajeron otro técnico que llamaba Bader, que estaba, que ha sido mundialista, o como asistente técnico de Costa Rica, ahorita en el 2022, y ha jugado con, ha sido técnico de equipos de la B, y uno de las A Jaguars, creo. Vamos a ver cómo le va. Total es que Hugo Bader me enseñó cómo no manejar un equipo grande. No se puede abraviar a los jugadores, no se les puede exponer hueva, porque si no, papi, le va a hacer la cama, y pa' afuera. No hubiera más de cinco meses. Nos dejó en la, entre los ocho, como no era el, el, el objetivo. Pero, 5-0, no se le, no se le perdona a nadie. Son 5-0, no hay huevo. No, ni siquiera contra mí, el peor. Fuera contra de pronto, era otra vez Marita, hasta de pronto, pero 5-0, pa' afuera y pimí.